El Palau Ducal del Sborja de Gandía, uno de los edificios de arquitectura civil más importantes del territorio, tiene su origen a inicios del siglo XIV, siendo sus primeros habitantes miembros destacados de la Corona de Aragón, como Alfonso el Viejo, el primer duque real de Gandía. Más tarde, en el año 1485, el cardenal Rodrigo de Borja, futuro papa Alejandro VI, comprará el territorio y el ducado para uno de sus hijos, iniciando así una saga de 11 duques de esta importante familia valenciana, de entre los que destacan la primera duquesa María Enrique de Luna, gran gestora del territorio y gran mecenas de las artes, y el cuarto duque Francisco de Borja, quien a sus 40 años dejará el ducado para ingresar en la Compañía de Jesús, llegando a convertirse en el tercer general de la Orden, y tras su muerte también será canonizado San Francisco de Borja, actual patrón de la localidad. En la visita guiada al edificio, hacemos un recorrido por la planta noble, la planta donde se encuentran los salones principales, intentando desentrañar los entresijos de las familias que vivieron aquí, en especial de la familia Borja, y hablamos también de todos los cambios artísticos y arquitectónicos que se han ido haciendo a lo largo de los 700 años que tiene este palau ducal. El palau ducal, gracias a sus 700 años de historia, cuenta con todo un abanico de estilos artísticos y arquitectónicos que se pueden ir descubriendo en sus diferentes salas, pero sin duda no nos podemos perder el Salón de Coronas, sala principal de audiencias y de juicios del edificio, remodelada en el siglo XVI por Francisco de Borja, la capilla neogótica, ya más moderna, de finales del siglo XIX, el Salón de Águilas, la primera intervención barroca del edificio, o la impresionante galería dorada u obra nueva, que es la última construcción que hace la familia Borja aquí en el palacio y que cuenta con unos lienzos pintados en los techos de Gaspar de la Huerta y un fantástico efecto de perspectiva. A parte de nuestras visitas guiadas diarias o visitas también con audioguía, en el palau también ofrecemos visitas teatralizadas, visitas nocturnas, actividades infantiles para la familia, visitas para grupos escolares y además otras actividades y eventos especiales como catas de cerveza o cenas borgianas gastromusicales. Si vienen a visitar Valencia o más concretamente vienen a la Safor, sin duda el Palau Ducaldes Borja de Gandía es parada obligada. Aquí, a parte de la increíble arquitectura, también podrán conocer un poco mejor a la familia Borja, una de las familias valencianas más internacionales. ¡Gracias!